Buenas tardes, les agradezco su presencia en esta la primera conferencia de las tres que conforman el programa de la Cátedra de Demografía Jean Bourgeois-Pichat 2008. Este año tenemos como invitado al profesor Jacques Véran del Instituto Nacional de Demografía de París, conocido por los demógrafos más bien como el INED, eso les va a sonar más conocido que todo el nombre completo. La celebración de esta cátedra es posible gracias al apoyo que recibimos cada año de la Embajada de Francia, de la Embajada de Francia en México, y de nuestra propia institución, muy especialmente de la dirección de nuestro centro, el CEDUA, de la Coordinación General Académica y de las coordinaciones de servicios de cómputo y eventos especiales. En realidad, se requiere de la conjunción de muchas voluntades para que podamos realizar cada año el evento. que es esta cátedra, tanto para organizarla como para difundirla, de modo de que ustedes estén presentes en esta sala y otros lo estén siguiendo en el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF en Tijuana, en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, el CUSEA de Guadalajara, en el INEGI de Aguascalientes, en la Universidad de Yucatán, o en el Centro Regional de Estudios Interdisciplinario del UNAM, el CRIM, en Cuernavaca. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este día. Y ahora les dejo al director de nuestro centro, el doctor José Luis Lezama, quien les dirigirá algunas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Buenas tardes a todos ustedes. Yo voy a ser muy breve. Bienvenido al profesor Jacques Verón, al Colegio de México, como conferencista a esta cátedra, Burguá Pichal, con su presentación magistral, los cambios demográficos y la necesidad de un nuevo contrato social entre las generaciones. Título muy sugerente, con el cual se alude a la importancia de los cambios demográficos que están teniendo lugar en el mundo hoy día, las transformaciones que están provocando y a la necesidad de establecer redefiniciones en el modo de ser y de hacer de la sociedad moderna con relación al campo de la población. La cátedra Burguá Pichal fue creada en el Colegio de México en el año 2004, con el apoyo del gobierno de Francia, país de origen de este que es considerado uno de los más destacados demógrafos del siglo XX. La demografía, sin duda, ha aportado certidumbre en el campo de las ciencias sociales. Ha brindado diagnósticos y predicciones con un alto grado de confiabilidad y precisión y ha demostrado las potencialidades analíticas y anticipatorias de las ciencias sociales. La tradición demográfica que personifica Jean Burguá Pichal se inserta en esta perspectiva a la cual ha contribuido enormemente. La cátedra que lleva su nombre en el Colegio de México desea continuar y fortalecer esa tradición, transmitirla a los nuevos estudiantes de la demografía de México y América Latina y socializarla con quienes toman decisiones en las distintas esferas de gobierno que se ocupan del tema poblacional. La iniciativa de la cátedra fue emprendida por la doctora Julieta Quilodrán y ella y el Comité Asesor, integrado por los profesores Alejandro Aguirre, Fátima Juárez, Beatriz Figueroa, Alejandro Mina y Manuel Ordorica, nuestro secretario general del Colegio de México. Todos ellos han puesto gran entusiasmo y creatividad, no sólo para la permanencia de la cátedra, sino también para darle cada vez más relevancia. La cátedra que ha tenido desde sus inicios, repito, el propósito de difundir las líneas de investigación de Burguá Pichal, se inauguró en el año 2004 con la conferencia El futuro de la población, perspectivas demográficas y perspectivas éticas, sustentada por François Herain. La segunda edición de la cátedra tuvo lugar en octubre del 2005, iniciando con la conferencia magistral El envejecimiento demográfico, orígenes, perspectivas y el papel de las migraciones, dictada por Henri Leridon. En el 2006, se efectuó el tercer año de la cátedra con la conferencia inaugural Los dilemas de la investigación demográfica en los albores del siglo XXI, disertada por Jacques Valland. En el 2007, se efectuó la cuarta edición de la cátedra con la conferencia magistral Nueva demografía del tratamiento de los eventos por grupo al análisis multinivel que presentó Daniel Cuyo. El día de hoy, en esta quinta etapa de la cátedra, tenemos el gusto de contar entre nosotros con Jacques Verón, del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia, quien, como ya dije, disertará en esta conferencia inaugural con el tema Los cambios demográficos y la necesidad de un nuevo contrato social entre las generaciones. Muchas gracias y bienvenido de nuevo al doctor Verón. Muchas gracias, José Luis. Ahora escucharemos unas palabras que nos dirigirá nuestro demógrafo, secretario general del Colegio de México, Manuel Ordórica. Muy buenas noches a todos. Saludos a nuestros colegas que nos están viendo a larga distancia. Quiero dar la más cordial bienvenida a Jacques Verón, al Colegio de México, quien viene a darnos una serie de pláticas en el marco de la cátedra Burjua Pichá. El doctor Javier García Diego, presidente de la institución, le manda un caluroso saludo y le desea una feliz estancia en este país, se encuentra en este momento en España. El Colegio de México se encuentra muy unido a los demógrafos franceses por varias razones. La primera es porque varios expertos en población de ese país apoyaron de manera importante el nacimiento de la maestría en demografía y los estudios de población en el Colegio de México. Demógrafos como Presa y Tabá fueron pioneros en la enseñanza de este tema en México y pusieron su semilla para que esta ciencia hoy sea importante en el país. La misma María Eugenia Zavala y Ana Cabré impartieron varios cursos de análisis demográfico que aunque no son francesas, su enfoque está muy relacionado a esa escuela. La segunda tiene que ver con el hecho de que algunos de nuestros profesores y profesoras realizaron sus estudios en Francia y trajeron el método de enseñanza en demografía. La tercera es que varios de los libros de análisis demográfico han sido traducidos al español por iniciativa del Colegio de México. Tal es el caso del libro de demografía de Presa y otros del mismo autor. Los libros de Alfred Zuby también se tradujeron al español. El libro de Bourgeois Pichat, sobre las nuevas fronteras de la demografía, se editó en el CELADE y es un trabajo, yo diría, sobre ciencia ficción en este campo que nos hace darle vuelo a la imaginación y hace también que los números adquieran un sentido explicativo. Tuve la oportunidad de estar presente en CELADE, Chile, y poder escuchar a Bourgeois Pichat. Es importante señalar que, aunque no fue mi profesor, nos transmitió su creatividad. Recordemos el trabajo clásico, Taza de Crecimiento Demográfico Cero, Sueño o Realidad, que escribió con sí a MetaLep y que se publicó en 1970, el cual mostraba las fuertes oscilaciones en la estructura por edad que se producirían si se le hubiera hecho caso al general William Draper de que México debería de llegar en un plazo breve a la tasa cero. Otros libros sobre análisis demográficos los ha traducido el mismo colegio como el de Análisis de las Biografías de Couriot y Eva Leliebre. Henri y Jacques Valland son dos demógrafos con los que también nos identificamos muy estrechamente a través de sus obras. Sentimos que los conocemos desde hace varios años y que fueran parte de la comunidad mexicana de demógrafos. Existe una identificación con la escuela francesa. Su enfoque analítico permite enriquecer las explicaciones. Prioriza lo analítico sobre lo técnico y mecánico. En el análisis demográfico es necesario profundizar y sumergirse para entenderlo. Es común escuchar entre quienes nos manejan cifras que los números son fríos. Yo les comento que hay que cobijarlos para poder interpretarlos. La demografía quizás haya sido víctima de su propio peso, de su inmensa importancia. La actitud de describir los superficiales semejante a la que adoptan algunas sociedades respecto al cuerpo humano que se aferran a síntomas superficiales y localizados, sin tomar en consideración el conjunto y el sistema. Es por todo esto que es para nosotros un honor recibir a tan distinguida personalidad. Con esta plática tenemos la oportunidad de recordar a Bouchoapichá con otro investigador creativo, Jacques Verón, quien, como ya dijo José Liz, hablará hoy sobre los cambios demográficos y la necesidad de un nuevo contrato social entre las generaciones. También nos dará otras conferencias sobre la memoria demográfica de los eventos políticos y sobre la estimación de la duración de la vida, historia y epistemología. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al doctor José Luis Lezama, director del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, y a la doctora Julieta Quilodrán, quien ha organizado e impulsado de manera entusiasta este tipo de reuniones que mantienen viva la relación entre los demógrafos mexicanos y los franceses y quien es una de nuestras profesoras que ha sabido transmitir a nuestros estudiantes el valioso arte del análisis demográfico. Muchas gracias. Gracias, Manuel, y gracias por tu alusión a mí. Ahora quiero, a continuación vamos a, va a intervenir el doctor, el profesor Jacques Verón, pero antes quiero decirles que se trata de un demógrafo titulado en la Universidad de París y doctor también en Ciencias Sociales por esta misma universidad. Su desarrollo profesional está ligado al INET, donde trabaja desde el año 1975 y donde ha realizado también el grueso de su investigación, cuyos resultados están contenidos en numerosos libros que ha escrito, varios de los cuales están traducidos al inglés, italiano y portugués, y que ustedes pueden ver en una vichina que está aquí afuera del salón. Paralelamente a sus labores de investigación, cuyo tema central es la relación población y desarrollo, el profesor Verón ocupó hasta hace pocos meses el cargo de director de Relaciones Internacionales del INET. Aunque esta no es la primera ocasión que visita, bueno, aunque esta es la primera ocasión que visita el Colegio de México, no es la primera vez que está en México. Hace unos años estuvo aquí, según me contaba él, en una reunión de la Comisión de Población de Naciones Unidas, que en ese momento presidía José Gómez de León, nuestro colega, y estuvo acá para la celebración de esa reunión anual que tiene, se trata de una Comisión de Naciones Unidas. Me es muy grato, y creo que también para muchos de nosotros aquí, recordar a José Gómez de León, este colega desaparecido, a través de una persona que también compartió como nosotros su amistad y trabajo con él. Jacques, por favor, puedes tomar la palabra. Buenas noches a todos, buenas tardes a los que están más lejos y que puedo ver ahora en la pantalla. Hola. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias por la invitación de parte del Colegio de México, que es tan famoso, del cual he oído hablar tantas veces, y que nunca tuve la oportunidad de venir. Estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí, sobre esta Cátedra de Jean Bourgeois Pichat, en primer lugar porque me gusta mucho Jean Bourgeois Pichat. Él me introdujo en un curso de las Ciencias Políticas a la Dinámica de la Población, en aquella época le iba yo a hablar para exponerle problemas, y él fue muy cálido conmigo y me recibió muy bien. Y me gusta mucho el enfoque de Jean Bourgeois Pichat, su manera de utilizar la demografía para abordar asuntos de la sociedad. Me parece que se parece a lo que hizo Nathan Keffy, cuya idea es decir qué puede decir la demografía sobre la sociedad. La pregunta no es que la demografía pueda decir más de lo que puede decir, pero tampoco que pueda decir menos de lo que sí puede decir, y que esto es cómo se inserta en el contexto económico y social. Tal y como le dijo Julieta, aprecio también, aprecié mucho a José Gómez de León, él me hizo descubrir, el Museo de Antropología me hizo descubrir un increíble fresco mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional, y su fallecimiento me dolió muchísimo y he pensado mucho en él y en su familia. El tema de hoy del que quisiera hablarles se refiere al contrato social en el momento de los cambios demográficos. Este tema intento abordando, hablando de economía, sociología y demografía. Lo que intento hacer es, ante todo, hacer preguntas, tratar de ver cómo se pueden tratar estas preguntas, sabiendo que las preguntas son muy multidimensionales y que, por lo tanto, esto es una parte de la complejidad de este tema. En una obra de 1970, Jean Bourgeois Pichat dijo, entre todas las ciencias del hombre, la demografía no puede, no puede, no atender a las demás ciencias. Entonces, la idea de la interdisciplina, esta idea ya parecía importante, el campo interdisciplinario, pero es un terreno muy difícil de investigar, de todas maneras. Nathan Keffitz, en un folleto de 1991, hablaba del no man's land, del campo interdisciplinario, es decir, la tierra de nadie del campo interdisciplinario. Diciendo que, finalmente, los autores, al hacer referencia a los factores económicos y sociales, suponían que estaban actuando de manera independiente y se interesaban menos a los lazos que unen estos factores. Por lo tanto, este asunto del ser interdisciplinario ya se había evocado al principio de los años 50 en una carta dirigida por Kenneth Boulding, que es un economista. Esta carta la escribió a Ludwig von Bertalanffy, que es el padre de la tesis de la General de los Sistemas, Teoría General de Sistemas. Señalando ya que era muy difícil el franquear las fronteras interdisciplinarias. La perspectiva en la cual yo me sitúo es una idea ya previamente tomada que es sistémica respecto a la incomplejidad y algo que me parece, un concepto que me parece de complejidad, de totalidad y de dinámica. La noción de complejidad con la importancia reconocida de las interacciones, no solamente en un modelo de causa-efecto, sino en un modelo de mutua dependencia, de ida y vuelta, que puede conducir a ciertas paradojas. Encontraré ejemplos o a efectos perversos. Para citar uno, la política de población de China que quería reducir la fecundidad tuvo efectos perversos en cuanto a una discriminación en contra de las niñas. Cuando se trata de administrar las cuestiones de la sociedad, siempre hay que estar consciente de que se pueden tener efectos retroactivos. La cuestión de la totalidad es la que se refiere a un enfoque global a los cambios, es decir, que no se consideran justos los efectos de la fecundidad sobre el mercado de trabajo, sino que se considera el conjunto, precisamente porque interactúan. Y luego la noción dinámica, nos dimos cuenta de que los fenómenos pueden convertirse en procesos y que la velocidad del cambio puede dar un carácter particular a ciertas situaciones. A menudo se dice cuando tenemos un enfoque sistémico de la sociedad que el todo es más que la suma de las partes. En efecto, el todo es más y es menos que la suma de las partes. Me voy a detener sobre estas nociones fundamentales a partir de un ejemplo que nos dio un sociólogo francés que se llama que se llama Yves Barrel en un libro que se llama La paradoja y el sistema. Un desfile, decía, no es solamente un conjunto de personas que caminan juntas en una calle. El desfile muchas veces no se le ve completo, se ve una parte en una sola imagen. Un desfile tiene un significado particular porque estas personas que están juntos tienen una reivindicación, hay algo que está por encima del individuo que es más allá del movimiento y está relacionado con el número de las personas que caminan juntos. Pero al mismo tiempo el desfile es menos que un conjunto de personas porque cada persona tiene una riqueza mayor, una historia particular, una cultura particular, etcétera y el desfile no es más que una parte de ello. Esto no es más que un ejemplo que me parece interesante cuando hablamos de las cuestiones de la sociedad, no se puede explicar todo y tener una visión que no es más que una mecánica, una explicación mecánica de la sociedad. Hay una obra que se llama La esperanza de vida donde reflexiono sobre esto y además una serie de coloquios que organicé y que nos llevaron a la edición de una obra que se llama Edades, Generaciones y el contrato social publicado en inglés. Es una cosa, la portada de este libro ahí, quizá no les llame mucho la atención, pero sí la aumento. esto sale de un cuadro de Valeria Volker y es la Plaza de México El Zócalo. Eso es lo que yo escogí para la portada de mi libro sin saber que yo iba a venir aquí o que me iban a invitar. Bien, voy a hablar de la evolución del sistema de las edades y las generaciones haciendo varias preguntas relativas a la duración de la vida, la duración de la vida en lo individual y como algo colectivo, la cuestión de la cantidad y la calidad de la vida, alargar la vida por una parte y calidad de la vida, la pregunta de la competencia o la cooperación entre las generaciones con el caso extremo del conflicto entre generaciones, la evolución de las edades, las generaciones con la creación de un contexto nuevo, el potencial y la realidad en cuanto al futuro de las relaciones entre generaciones, ahora se tiene más la oportunidad de que vivan los abuelos, pero uno tiene relaciones con ellos, vamos a tener relaciones con ellos durante más tiempo, hay que poder distinguir el potencial de la realidad y una pregunta que evidentemente que es fundamental es la igualdad intergeneracional hoy en día con la idea de que hay generaciones que van a pagar, que se van a sacrificar en relación con las otras generaciones, pero al hablar de esta igualdad en términos generacionales hay que ponerlo en paralelo con la igualdad intergeneracional, intrageneracional y luego una pregunta que me parece muy importante cuando vemos todos estos asuntos que es la cuestión de los valores, un individualismo, el altruismo, el deseo de solidaridad más o menos grande, hay una tendencia a explicar por ejemplo o a calificar a la sociedad de hoy en día como que es más individualista, cada uno defiende sus propios intereses nada más, pero hay realidades más complejas en la medida en que las personas de edad avanzada defienden de manera egoísta el que aumente su pensión y no quieren soltar al respecto, pero al mismo tiempo están dispuestos a ayudar a sus nietos a que entren en el mercado del trabajo si hay dificultades, entonces los individuos pueden ser al mismo tiempo individualistas o egoístas y altruistas según el caso. No me parece que estemos en el modelo de decir antes la gente era más altruista y hoy todos somos individualistas en efecto al observar las cosas vemos que son mucho más complejas la problemática de las relaciones entre las generaciones se puede considerar de otro punto de vista la relación entre el individuo, la familia y el Estado en los términos de transferencias financieras por ejemplo relaciones efectivas las ayudas que van de la familia al Estado perdón del Estado a la familia y luego la complementariedad o sustitución con respecto a la sostén de las personas de edad avanzada si va a ser la familia o si va a ser el Estado efectiva o va a ser complementario si existe tal Estado de estar complementario entre la familia y el Estado se podrían abordar estas cuestiones de otra manera diferente en cuanto a la dinámica de la población activa del envejecimiento es decir los cambios familiares el hecho de que uno vive más tiempo la estructura del hogar es diferente el hecho de que se cuestiona el matrimonio se casa uno menos se divorcian más las familias se recomponen esto en qué medida va a tener incidencia sobre la relación de las generaciones todo esto en un enlace de la población activa a qué edad empiezan a trabajar a qué edad se sale de la casa y además la cuestión del envejecimiento cuáles son las condiciones de vida de las personas de edad avanzada sus relaciones con el resto de los miembros de la sociedad el asunto del contrato social que es el lazo o en todo caso me parece algo central me refiero a Rousseau en su contrato social de 1762 esta nueva expresión que antes se llamaba el pacto social la institución de la antigua Roma es un juego en el que se pierde para ganar es decir la contribución de cada uno para aumentar la prosperidad de todos esto no es un retorno en la inversión porque ahí estamos viendo la relación entre las generaciones y se hace el balance o el equilibrio de qué es lo que da y qué es lo que recibe y entonces parece que hay un desequilibrio entre las relaciones entre las generaciones no es la única manera de conservar el contrato social hay visiones diferentes Hobbes tiene otro tipo de visión del contrato social pero la idea es que haya una ventaja colectiva y finalmente una ventaja colectiva que permita crear una sociedad este término de sociedad en el sentido de colectividad humana se impuso en el siglo 18 antes sociedad se usaba más para la sociedad comercial que para la sociedad como la concebimos hoy en día una generación fundamentalmente se inscribe en el tiempo la generación es un grado en la afiliación es entre el padre al hijo y el nieto lo que interesa es la generación social un grupo de personas que tienen cierta unidad o de los que se supone que tienen cierta unidad que puede ser el resultado de una mentalidad particular y que tiene una cierta duración en el transcurso del tiempo hay una obra que se llama las generaciones sociales de François Mentré que es poco conocida pero que muestra muy bien estas relaciones de las generaciones la renovación de las generaciones y hay otra obra que me parece que es fundamental en este respecto el problema de las generaciones de Karl Mannheim de 1928 donde distingue lo que llama una situación de las generaciones de un conjunto generacional la situación de generación la compara a una situación de clase se puede pertenecer a una clase social un obrero por ejemplo pertenece a una clase social o si estoy en la clase media pertenezco a esto pero no me siento necesariamente obrero o no tengo la impresión de que la solidaridad que tengo con los demás grupos en cuanto a la situación generacional esto me distingue el que supone la existencia de un lazo concreto digamos en que las personas pertenecen a un mismo sindicato a un mismo grupo social que tienen intereses en común una generación puede tener el sentimiento de que está en una situación particular con relación a la que le sigue o a la que le precedió pero no es necesariamente el caso no son necesariamente aquellos que nacieron en un año determinado sino los que sienten además que tienen algo en común el dato nuevo demográfico es la baja de la mortalidad la baja o retraso de la fecundidad la baja o retraso de la nupcialidad el aumento del divorcio y una gran movilidad internacional esta gráfica nos recuerda en caso de Francia la evolución de la esperanza de vida de de 23 años ahora desde 1740 aquí están los efectos de las guerras son sensibles como se pueden ver una guerra 14-18 la guerra de 40 y después la diferencia entre mujeres y hombres que es importante y que es particularmente importante en Francia visto desde otra manera este alargamiento de la vida es la posibilidad de alcanzar una edad avanzada se divide aquí por generación la generación de 1806 había un 10% de posibilidades es decir las mujeres tenían 10% de posibilidades de alcanzar 80 años 36% de llegar a los 60 años un siglo después en 1906 la posibilidad de alcanzar los 80 años era del 40% y los cálculos para la generación de 156 de que es el 81% vemos entonces esta profunda modificación del contexto económico y social del simple hecho de que se ha alargado la vida les recuerdo de paso porque siempre hay una tendencia a pensar que este alargamiento de la vida se hace al final de la vida pero desde el punto de vista de la esperanza de la vida se hace en todas las edades se pueden ganar años de vida en el nacimiento y también evitando por ejemplo los accidentes de automóvil entre los 15 y los 19 años después en una edad más avanzada pero cuando se pasa de 75 a 80 años se aumenta también la vida este aumento de la esperanza de la vida en el nacimiento e igualmente de la esperanza de vida a los 60 años y en los datos europeos sobre la esperanza de vida a los 60 años se ve que para los hombres es de 19 a 20 y para las mujeres incluso más de 23 o 24 años toda esta evolución de la esperanza de vida que es un nuevo periodo que va a desequilibrar el sistema inicial de cierta manera esta cuestión de la evolución de la mortalidad se acompaña de una evolución de la fecundidad y tomo ejemplos de países y después por supuesto hablaré de cómo se ven las cosas los tomo como ejemplos simplemente porque todos los países voy a hablar de los países desarrollados que sufren más o menos las mismas evoluciones aunque voy a señalar algunas particularidades en el caso de Japón la evolución de la fecundidad japonesa puesto que Japón es uno de los países donde los problemas son más intensos actualmente por la esperanza de vida de las mujeres en particular y ahí la más baja fecundidad de 1.3 hijos por mujer las perspectivas han mostrado un decrecimiento considerable de la población japonesa en los próximos años aquí vemos la baja de la fecundidad japonesa y esto se sigue hasta niveles muy bajos un elemento que es muy importante en el caso de Japón es que ha aumentado la soltería femenina vean ustedes la proporción de mujeres solteras de 25 a 29 años en 1950 era del 15% y es casi del 59% en 2005 y en la etapa de 30 a 34 años era del 6% y pasó a 32% esto es algo que es fundamental pero que no que haya aumentado la soltería pero en el caso de Japón no hay casi ninguna intención de matrimonio esto explica ampliamente la baja de la fecundidad pero ahí empezamos a ver diferencias entre los países porque finalmente cuando miramos globalmente los países desarrollados son muy comparables pero cuando vemos con más precisión vemos que hay especificidades muy importantes aquí la proporción de nacimientos fuera del matrimonio en 1994 y 2004 y ven ustedes que modelos muy diferentes entre Grecia e Italia con pocos nacimientos fuera del matrimonio España en el mismo grupo y del otro lado Suecia y Francia y también Dinamarca donde más de la mitad de los nacimientos fuera del matrimonio se ha tratado de explicar la baja de fecundidad por la relación con la nupcialidad con cansarse o no bien es una explicación que podría sostenerse en el caso de Italia y de Grecia en cierta medida pero no para Suecia o Francia porque la reducción se compensó por un aumento de nacimientos fuera del matrimonio vemos que el lazo que se busca es un poco más complejo de hecho les di ejemplos un poco más desarrollados pero esta cuestión de la gestión de las estructuras por edades es un asunto mundial con temporalidades distintas con intensidades diferentes si comparamos los países del norte y del sur los países del norte tienen una anterioridad de los cambios demográficos y una amplia cobertura social los países del sur se caracterizan más por una velocidad grande de los cambios demográficos y una cobertura social todavía limitada por lo tanto los problemas del sur tienen aspectos particulares porque hay que enfrentar el cambio demográfico rápido y también hay que implementar un sistema de protección social para la totalidad de la población en un contexto más difícil en los países del norte se trata únicamente de mantener el sistema de protección social pero los problemas se plantean en cierta medida de la misma manera en los países del norte y del sur uno de los elementos importantes al abordar el envejecimiento son las velocidades de envejecimiento y aquí yo quisiera nada más mostrar que todos los países no son iguales la velocidad del envejecimiento se aprecia aquí por el tiempo durante el cual se duplica la población de personas mayores en Francia han sido necesarios 115 para pasar del 7% al 14% en Estados Unidos 69 años en España 45 años Japón 26 Brasil 21 y Singapur 19 años no se ha terminado todavía la evolución pero en 19 años se ve la duplicación de esta proporción ven aquí que al tomar el mismo criterio para el conjunto de estos países las necesidades de administración o de reacción a estos cambios demográficos no son los mismos hablé de Japón porque es un país en el que se observan los fenómenos ven el envejecimiento de la población de Japón aquí y la modificación profunda de la estructura por edades pero este problema no es un problema únicamente de país desarrollado porque si vemos la pirámide de edades de China esto es en 1991 y esta es la pirámide en China prevista para el año 2050 ven como China tendrá que adaptarse rápidamente al asunto del envejecimiento demográfico y también ven que esto recuerda la idea de lo que se decía antes crecer o envejecer para la población el ejemplo de China es un excelente ejemplo tenía un problema que era crecimiento de la población hizo todo para poder resolver este problema a través de la política del niño único y como era un país no democrático fue una política eficiente pero la consecuencia de esta política del niño único ha sido un envejecimiento y la formación de un potencial de envejecimiento considerable al abordar el asunto demográfico siempre pensamos en resolver un problema demográfico pero al resolver uno se crea otro problema el envejecimiento demográfico es ineludible no insistiré en este cuadro pero si vemos en el horizonte de 40 años que se aumente la fecundidad que la mortalidad que la esperanza de vida aumente más o menos que tengamos más o menos migrantes en un horizonte de 40 años esto no cambia en realidad la proporción de adultos mayores entonces ahí la solución si hubiera una no puede ser demográfica es una solución económica y social para enfrentar el aumento de la proporción de adultos mayores también nos tenemos que dar cuenta de que hay una especie de envejecimiento del envejecimiento es decir que dentro del grupo de adultos mayores el peso de los más ancianos no deja de crecer entonces dentro del grupo hay un efecto de sobre envejecimiento de alguna forma al ver este asunto de generaciones lo podemos ver en escala macroscópica o microscópica la escala macro es ver la relación entre el número de inactivos y población adulta inactivos mayores inactivos jóvenes adultos o bien también podemos ver este asunto desde el punto de vista microscópico viendo el entorno familiar y viendo la evolución de la familia preguntándonos si la familia hoy es una nueva forma de familia o es la desaparición de la familia este es un tema sobre el cual ha trabajado Francesco Paul Scheider fue el título de uno de sus libros New Family No Family serán nuevos papeles de hombres y mujeres dentro de la familia o bien es que no es familia no es familia será que las parejas ya no quieren tener hijos y entonces esto supondría que haya aplazo una desaparición de los lazos de solidaridad entre la familia pero si vemos las relaciones a escala microscópica también las podemos observar fuera del marco de la familia con los vecinos o las asociaciones etcétera pero son puntos de vista diferentes y complementarios si queremos abordar este asunto de la relación entre generaciones si vemos este asunto desde un punto de vista macroscópico y económico podemos ver las transferencias y hacer el total de las transferencias y ver en qué sentido van las transferencias este es una gráfica de Ronald de 2007 que muestra que las transferencias en Estados Unidos van desde los jóvenes hacia los mayores cuando en otros países las transferencias van desde los adultos hacia los jóvenes esta es una modificación profunda en Estados Unidos vinculada con el envejecimiento y el incremento del poder de los ancianos es una manera de ver las cosas aquí estamos hablando de la edad promedia entre los que reciben transferencias públicas y los y la edad media de los que pagan es una manera de examinar las cosas que es interesante para ver los vínculos que existen entre las generaciones desde el punto de vista de la solidaridad si vemos las relaciones entre generaciones también las podemos ver de manera microscópica aquí estamos en un plano microscópico en valores promedios esto representa la edad en la que uno deja de tener abuelos o los papás cuando se mueren los abuelos o los padres es la frecuencia de los acontecimientos en la generación de 1950 y comparado con la generación 1850 no hablaré en detalle porque no se lee bien la gráfica pero esta curva es la curva en la que mueren los abuelos aquí los papás y aquí el marido o los hermanos y hermanas y luego los hijos lo interesante aquí es mostrar que ha habido cambios de mortalidad y de fecundidad y esto hace que las relaciones entre generaciones se ven afectadas fuertemente y en cuanto al principio de estas curvas el alargamiento de la vida provoca y no no se piensa siempre que vamos a vivir más frecuentemente la muerte de los abuelos como son mayores ellos son vivos al nacer uno entonces uno va a tener la experiencia más de la muerte de los abuelos mucho más que antes estas son simulaciones en función de la fecundidad y de la mortalidad esto es para mostrarles enfoques distintos podemos tener relaciones diferentes tenemos un tiempo para la relación con las distintas generaciones que es diferente del caso de las generaciones de hace 100 años por ejemplo y ahora para resumir esta es la edad en la que vemos morir a la mamá de uno para Francia para la generación 1850 la mamá moría cuando uno tenía un poco más de 30 años hoy se vive la muerte de la madre después de los 50 años esto como para ver las relaciones entre generaciones este potencial de relaciones entre generaciones hay familias de cuatro generaciones también existen de cinco generaciones hoy en día pero cuál es la realidad de las relaciones entre generaciones existe la coexistencia convivencia es decir vínculos con distintas generaciones pero cuál es la realidad de estos intercambios esto nos lleva a distinguir la red familiar potencial y la red familiar activa puedo tener a todos mis abuelos pero nunca verlos simplemente porque no vivo en la misma ciudad o porque no tenemos los mismos valores por distintas razones entonces potencialmente puedo tener más relaciones con los miembros de mi familia pero en la práctica tener menos siempre hay que distinguir lo que es el potencial lo que podemos pensar considerando por ejemplo esta probabilidad de tener a los abuelos vivos y los vínculos efectivos se ha hecho un estudio para el caso de Japón que mostraba siempre esta idea de que no estamos en un modelo mecánico era un artículo sobre el hecho de compartir casa en Japón en la época en las que las familias de tres generaciones eran muy frecuentes en relación con los años 50 por ejemplo la mortalidad ha bajado mucho por lo tanto la probabilidad de tener a los papás a los abuelos en vida ha aumentado paralelamente la fecundidad ha bajado mucho para un niño entonces la posibilidad de vivir con sus padres y sus abuelos es mucho mayor porque si si hay un solo niño puede vivir con sus papás y sus abuelos por lo tanto la evolución de la fecundidad y de la mortalidad si estuviéramos en un modelo mecánico hubiera llevado a tener más familias de tres generaciones juntas en una misma casa en Japón pero lo que se observó en este periodo de 30 años es que cada vez hay menos familias de tres generaciones en Japón esto muestra que el factor demográfico no actúa de manera mecánica sino dentro de un modelo de interacción podemos tener dos explicaciones entre otras una pensar que pues el alojamiento es difícil es pequeño es cada vez más difícil vivir entre tres generaciones en una misma familia también podemos encontrarnos en una situación de interacción y decir que precisamente es porque la mortalidad ha bajado que la gente vive menos las tres generaciones juntas me explico si estamos en una situación en la que la mortalidad es fuerte es alta entonces tendremos a los papás y a los abuelos y a los niños tres generaciones pero si la duración de la vida aumenta considerablemente es decir que si los abuelos tienen todavía 20 o 30 años de vida la repartición de las tareas ya no funciona entonces podemos considerar que precisamente porque se alarga la vida la posibilidad de vivir juntos las tres generaciones se reduce y esto es una respuesta de un cambio social a un cambio demográfico y a una imposibilidad de que funcione una familia de tres generaciones al observar estas relaciones de tres generaciones muchas veces hablamos de soledad y para los adultos mayores sobre todo pero también hay que distinguir la soledad y la dependencia los adultos mayores ahora quieren ser independiente entonces pueden vivir solos pero no significa que vivan solas porque quieren ser independientes y quieren ser independientes todo el tiempo que puedan entonces no es únicamente un efecto del envejecimiento el hecho de que vivan solas las personas mayores en cuanto a la dependencia se hace la pregunta de la relación entre familia individuo y estado como les dije al principio con un modelo individualista cada quien se va a tomar un seguro hay un modelo del estado el estado atiende a las personas mayores a través de un sistema de protección social la realidad de las relaciones entre generaciones es un sistema de valores también y quisiera citar una frase sobre la herencia en una encuesta que se hizo en Inglaterra sobre los baby boomers interesante en la que se preguntaba qué pensaban de la ayuda a los hijos y ellos se encontraban en un modelo muy hedonista y decían pues nosotros lo que queremos es vivir cuanto sea posible en buenas condiciones pero decían al mismo tiempo queremos apoyar a nuestros hijos si tienen problemas para encontrar trabajo entonces esta encuesta mostraba bien estas dos dimensiones que no son contradictorias el hecho de decir yo vivo para mí para vivir bien y al mismo tiempo soy miembro de una familia y quiero tener relaciones de solidaridad con los miembros de mi familia en esta dinámica de las edades y de las generaciones como se va alargando la vida se ha podido decir que se habían agregado edades en realidad en comparación con las tres edades de la vida se han agregado edades no muy definidos es decir la adolescencia que se va a prolongar con vida sexual pero sin trabajo y en la última parte de la vida los jóvenes viejos los viejos viejos y los viejos muy viejos es decir que es como si se hubiesen agregado edades que son transiciones entre las edades conocidas y eso según el trabajo la responsabilidad y un autor habló de sociedad longevital que requiere una adaptación de todos los ciclos de la vida la edad se tiene que examinar de manera multidimensional y relativa porque si uno quiere interpretar el significado de la edad en la sociedad hay que ver todos sus aspectos los años vividos hemos vivido tantos años desde que nacimos pero la edad también son las edades que quedan por vivir si yo tengo 60 años yo pienso que voy a vivir todavía X número de años y puedo planear lo que voy a hacer lo que les voy a dar a mis hijos lo que voy a conservar pensar en reservas para vivir todavía 20 años más o 30 años más también la edad son experiencias al comparar generaciones están las experiencias de la escuela el tiempo pasado en la escuela por ejemplo que son comunes de una generación también la edad es una duración la duración de un matrimonio por ejemplo o de la escolaridad y también la percepción de la edad misma cómo veo yo mi edad esta edad es multidimensional y también es relativa porque cambia a través del tiempo y por lo tanto la entrada al mercado del trabajo evoluciona la edad del matrimonio también evoluciona y esta edad evoluciona también en función de la edad de los demás es decir de la composición por edades de la población si yo soy joven en una población vieja o si soy viejo en una población muy joven ser joven si el crecimiento demográfico es fuerte no es lo mismo que ser joven en un país de población envejeciendo este es un dibujo que muestra la evolución del ciclo de vida aquí este señor dice indexar la duración de cotizaciones sobre la esperanza de vida pero con los progresos de la ciencia seguramente vamos a tener que trabajar hasta los 70 y tendremos una pensión muy reducida pero su señora le dice sí pero gracias a la ciencia también podremos tener hijos hasta los 70 años esto fue la evolución un poco exagerada de los ciclos de vida uno de los problemas que están dentro de todo esto es la cantidad y la calidad de la vida la esperanza de vida y de salud como podemos decir que es una verdadera autonomía es un verdadero progreso y habrá un costo social muy grande si hay un incremento del periodo con incapacidad severa y luego lo que se ha vivido en determinada edad esta es una cita de Malraux yo yo he conocido este sentimiento dice Walter que es el personaje y me parece a veces que lo volveré a encontrar cuando sea viejo mi padre miraba a este hombre de 75 años que decía cuando yo sea viejo estos son los resultados de una encuesta que se hizo en Francia sobre las familias de cinco generaciones se les hizo preguntas a las cinco generaciones y aparentemente los representantes de los mayores todos decían yo soy demasiado joven para morir era la quinta generación una mujer de la cuarta generación se pensaba demasiado joven para considerarse adulto mayor y los jóvenes se consideraban demasiado joven para para volver a empezar estudios o entonces esta idea de la edad también puede variar según las generaciones entonces podemos buscar criterios para ver cuando uno se hace viejo presentaré dos criterios uno es la edad en la que quedan diez años de vida en 1958 eran viejos a los 70 y al principio del año 2000 a los 78 años y la edad uno puede ser viejo cuando la edad rebasa la esperanza de vida en el momento de nacer y si va aumentando la esperanza de vida entonces uno se siente viejo más tarde esto nada más para decir que la edad no es un criterio fijo hable de la relación entre la soledad y la edad aquí no hay una situación de causa y efecto hay una mortalidad diferencial entre hombre y mujer entonces vemos que la mujer queda sola porque muere el esposo y esto va a la par con una diferencia de edad entre hombre y mujer pero la soledad tampoco es únicamente un efecto de la edad hay gente que se encuentra sola porque ha habido ruptura del matrimonio y también la soledad puede ser simplemente el querer conservar su independencia hay efectos demográficos si vemos la relación masculina femenina más allá de 60 años vemos que para 100 mujeres cada vez hay menos hombres por eso se encuentran solas las mujeres mayores y para los años futuros este efecto se va a reducir es un efecto totalmente mecánico del alargamiento diferencial de la duración de vida pero también existe todo un entorno social que explica esta diferencia de soledad esta es una proporción de las personas que viven solas después de 60 años vemos por ejemplo un ejemplo Suecia o Alemania tenemos más de 37% de adultos mayores que viven solos en España o en Portugal el porcentaje es de 14 o 16% y no son únicamente efectos demográficos no es únicamente mortalidad y fecundidad o cambios familiares también esto es el resultado del modelo de los valores familiares que en un país como Suecia van en el sentido de la autonomía de las mujeres de actividad profesional etcétera y en los países como España o Italia o Portugal vamos más bien hacia la idea de la familia ampliada y que se queda junta pero también al abordar las generaciones podemos encontrar una acumulación de desigualdades aquí este ejemplo me gusta es la evolución de la esperanza de vida en Finlandia a los 35 años existe un orden perfecto entre hombres y mujeres esta es la evolución de la esperanza de vida a los 35 años para distintas categorías sociales para hombres y para mujeres vemos que por todas partes ha habido un progreso una mejoría las mujeres siempre se encuentran en una situación más ventajosa y dentro de la categoría mujer empleadas agricultoras etcétera y la misma jerarquía en cuanto a los hombres o sea empleados mandos superiores y vemos la mezcla y la combinación de relaciones entre sexos y relaciones entre desigualdades sociales y esto hay que tomarlo en cuenta al hablar de la equidad intra e intergeneracional si únicamente vamos a ver la equidad intergeneracional vamos a olvidarnos que dentro de las generaciones también puede haber desigualdades esto nos lleva a la idea de esta cuestión de igualdad intergeneracional llevó a un sociólogo canadiense a comparar distintas generaciones para ver cómo finalmente la coyuntura de los países económica y social en Canadá conducía a distintas situaciones en términos de situación económica del contexto familiar y familiar y económico de las generaciones por ejemplo la de 1916 1926 tuvieron un alto crecimiento económico poco desempleo muy pocos divorcios la generación más reciente 65-75 conocieron un contexto económico mucho más difícil una inseguridad familiar presupuestos sociales a la baja y una menor igualdad entre hombres y mujeres se enfrentaron al hecho de que no era solamente la relación numérico entre grupos de generaciones sino también toda la historia económica de los países una de las preguntas que está en el centro de esta problemática de las relaciones entre las generaciones y del contrato social es la relación entre la duración de la vida y la duración de la vida activa la pregunta de si la edad de la retiro de la jubilación es algo arbitrario o si busca un equilibrio en la sociedad si se puede considerar al punto de vista del individuo con la diversidad de aspiraciones las personas que quieren dejar de trabajar muy pronto y hay otros que quieren seguir trabajando mucho tiempo en ese momento hay que darles la libertad de opción o hay que decir usted tiene que dejar de trabajar cuando usted quiera o el punto de vista de la sociedad cuáles son las limitaciones la edad de la retiro es precoz y los costos financieros cuál es el equilibrio posible y luego este asunto de la duración de la vida activa es una pregunta planteada por un demógrafo máximo Livivachi que habló de una muerte social se vive más tiempo se deja trabajar muy pronto y después ya no se vive ya no está dentro de la sociedad la percepción de esta muerte social que es muy distinta de entre un grupo y otro y esta cuestión de la vida activa en cuanto a las desigualdades desigualdades en términos de tiempo de trabajo de lo duro del trabajo de los horarios de trabajo esto es un asunto muy importante cuando abordamos el mercado de trabajo los horarios por ejemplo los no estándar que hacen que se trabaje en la noche en un supermercado o en un aeropuerto y entonces la vida familiar es más complicada y son modos de trabajo que se desarrollan y que dan cierta flexibilidad a la sociedad que al mismo tiempo puede tener puede darle un golpe al individuo que sea un golpe importante cuando vemos estos cambios demográficos dinámica de la población activa envejecimiento nos podemos preguntar la rareza del trabajo o de las actividades hay una especie de esquizofrenia aquí por un lado hacemos como que el trabajo no hay es raro hay desempleo por lo tanto hay que compartir el trabajo uno comparte el trabajo en términos de edad claramente es decir se toman medidas que van a incitar a las personas a dejar el mercado de trabajo muy pronto para que sean sustituidos por los jóvenes pero al mismo tiempo hay una visión de la dependencia demográfica es decir el número de inactivos no deja de crecer y estos inactivos pesan sobre los activos y hay que alargar la duración de la vida estos dos discursos que son bastante independientes y bastante paralelos uno considera que lo que falta es el trabajo y otro que considera que lo que falta son activos y que hay que tener más para equilibrar mejor el sistema la salida del mercado de trabajo varía según cada país están los países europeos en luxemburgo en media a los 58 años en luxemburgo en españa a los 63 más o menos estas son las salidas efectivas del mercado de trabajo no hay vemos que incluso si la edad de la jubilación es de 60 años por ejemplo la salida del mercado de trabajo puede ser anterior esta es la evolución del índice de empleo de los viejos de los seniors entre 55 y 64 años en la vida europea es un grupo muy importante en términos de la reflexión sobre la actividad en términos de la escasez de los activos hay quienes se quedan como activos más tiempo el objetivo se llama de lisboa que lo decidió la unión europea para que por lo menos un 50% de empleo a esta categoría de edad en el caso de francia este de 50% en francia solamente se tiene en la región parisina en todo lo demás hay índices muy bajos a veces menos de 30% entonces se ve que es difícil mantener los dos lados en términos de actividad de administrar bien por una parte la salida de la actividad y por otra parte la entrada al mercado de trabajo con la idea de que a menudo se comparte el trabajo y son eso va a permitir a los jóvenes entrar al mercado de trabajo y por el otro lado los problemas de cómo entran los jóvenes al mercado de trabajo cuando es demasiado tarde porque si los jóvenes no logran entrar o insertarse en el mercado de trabajo para empezar a pagar su jubilación nunca van a tener el suficiente tiempo para poder ser beneficiarios de esa jubilación entonces hay que alargar la duración de la jubilación para aligerar la carga de la jubilación pero también es un handicap si todo el mundo pudiera entrar fácilmente al mercado de trabajo todas estas cosas son cuestiones fundamentales nos damos cuenta que finalmente los viejos les costó trabajo quedarse porque hay una presión para que se salgan pero las personas que son jóvenes no llegan a entrar y estabilizarse en el mercado de trabajo detrás de esto la cuestión de la actividad femenina es algo muy importante con comportamientos que pueden ser muy diferentes también y que son importantes cuando se considera esta dinámica de conjunto de la sociedad la cuestión de la actividad femenina es muy importante y vemos que no es la misma en Europa por ejemplo esta es la proporción de mujeres que trabajan en tiempo parcial en los países bajos mientras que no es así en otros países cuando consideramos la relación por ejemplo entre la actividad femenina y fecundidad este es un elemento que hay que tomar en cuenta esto es un elemento de diferenciación de las sociedades presento este es el índice de actividad de las mujeres en Japón un índice de actividad que corresponde a lo que se llamaba el modelo tradicional de actividad de las mujeres con un número muy alto en el mercado de trabajo y una importante actividad al principio de los 20 y los 30 años y después se salen del mercado de trabajo cuando tienen hijos y después regresan a una edad mayor este modelo es diferente de un país a otro siguiendo esta idea de que cuando vamos a abordar esta pregunta hay que abordar los distintos elementos de la relación fecundidad y actividad femenina es una de las relaciones importantes que hay que tomar en cuenta pero ahí tampoco estamos en un modelo mecánico mecanicista porque si vemos el enlace entre actividad de mujeres y fecundidad en 1975 hay una relación inversa entre más actividad son las mujeres menos hijos tienes pero cuando hacemos lo mismo en 1996 tenemos una relación en otro sentido entre más activas son más hijos tienen vemos que cada vez que queremos tener definir relaciones estables y constantes con un valor explicativo fuerte nos enfrentamos al hecho de esta complejidad de las cosas porque hay procesos adquisiciones de autonomía para una mujer que se hace más activa en una época eso conducía a retrasar la fecundidad y después el modelo dominante se volvió el modelo de una fuerte de una actividad frecuente y las mujeres se adaptaron a ese modelo yo voy a mencionar el otro extremo el tercer extremo de esta cuestión del envejecimiento que es la cuestión de la jubilación no voy a insistir pero con toda la cuestión de la cobertura social las diferencias entre hombres y mujeres la desigualdad en contra de la mujer la cuestión de la descontinuidad de las carreras que es femeninas cuando vemos los derechos adquiridos entre hombres y mujeres y luego la distribución y la capitalización y aquí voy a mencionar artículos aparecieron en la revista del INED Populación entre ellos uno firmado por José Gómez de León y Nathan Kéfitz y otro de Jean Bourgeois Pichat apareció hace bastante tiempo pero este artículo de Jean Bourgeois Pichat en particular estudiaba la cuestión de la capitalización la posibilidad de pasar de un sistema de distribución a uno de capitalización y ahí vemos claramente de paso que había una ideología diferente hace 30 años a nuestra época hace 30 años cuando empezó a haber el gran cambio demográfico se dijo el sistema de distribución no va a aguantar por lo tanto hay que poner el de capitalización con algunos que eran más radicales que decían la capitalización es la solución absoluta de este asunto y Jean Bourgeois Pichat mostró en esa época que el problema de la capitalización conducía a tener sumas considerables que iba a desplazar y entonces había que garantizar este desplazamiento y cuando vemos la crisis financiera de hoy en día nos damos cuenta de la fuerza de este argumento que parecía un poco teórico en esa época diciendo sí, es cierto pero no es tanto problema cuando finalmente descubrimos hoy en día y retomamos lo que parecía en otras épocas el rebasar al sistema de distribución regresamos a un sistema en el que estamos muy interesados aunque se piensa que hay que mezclarlo con el de capitalización pero toda esta problemática también se refiere a la cuestión de la salud de hacerse cargo de las personas viejas la lucha contra la muerte la lucha contra la vida lo que ha dicho Le Gare y Carrière todo esto ¿qué va a hacer la sociedad frente a esta cuestión de cómo van a atender al final de la vida a las personas? es un campo que ha generado mucho pensamiento mucha reflexión o esta idea de la vida que se alarga pero sin buena calidad y cómo la sociedad va a reaccionar ante esto ahora finalmente el eslogan en Francia de hay que envejecer bien hay que tener hay envejecer joven con actividades una buena alimentación y hay que morir bien al final de la vida encontrar una solución porque esto cada vez es más difícil y también nos damos cuenta de que hay que vivir bien no hay que interesarse solamente en los viejos al final de la vida sino también en la integración de los jóvenes en el malestar de la juventud actualmente que conocen muchos países considerar el grupo de edad no solamente al final de la vida sino los distintos grupos de edad y el lugar de cada uno en la sociedad si resumimos la pregunta del contrato social de manera simple ¿quién se va a ocupar de quién? ¿y quién va a pagar por quién? con la idea de los determinantes y de los contextos nuevos la idea de la evolución de los valores individuales y colectivos el egoísmo el altruismo el individualismo y yo diría que hoy en día se pone el acento en una noción de sociedad sin edad que no se tiene que discriminar las personas pueden tener una vida más compleja pueden entrar salir regresar recorridos de la vida más complejos y que se necesita una sociedad con generaciones lugares donde se mezclen las generaciones y tiempos para una mezcla de las generaciones y voy a terminar con esta dibujo esta caricatura del gato en Francia hecho sobre la cuestión de la jubilación el gato le pregunta al más joven y qué quiere ser cuando seas grande y el jovencito dice viejo muchas gracias 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 por ver el video.